Soy un salvaje, ey, de alto calibraje, uh Muchos quieren bajarme pero no, no, no No tienen el coraje, no, 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 no Soy un salvaje, ey, de alto calibraje, uh Muchos quieren bajarme pero no, no, no No tienen el coraje, no, 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 no Ellos sonríen de frente y lo que tienen es pura traición Le falta garra, le falta malicia, le falta poder en mi flow Se creen los mejores pero no, la venta llegó Se creen los más fuertes pero no, el dragón despertó Tú no hablas como yo, tú, 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 tú no escribes como yo Tú no piensas como yo y ni volviendo no sé tú serás como yo Y sé que me odias aunque en el fondo tú quieres ser como yo Pero los veo lambones que el pienso se los llevó No necesito de combo pa' dejártela bien hondo Esto es pa' todos los haters que los arrastré hasta el fondo No necesito de combo pa' dejártela bien hondo Tú me ves a mí de frente y te juro que te pones tonto Soy un salvaje, ey, de alto calibraje, uh Muchos quieren bájame pero no, no, no No tienen el coraje, no, 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 no Soy un salvaje, ey, de alto calibraje, uh Muchos quieren bájame pero no, no, no No tienen el coraje, no, 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 no Nunca triste, siempre loco Camino solo y sin sofoco Nunca triste, siempre crazy Always a hustler, a money maker Nunca triste, siempre loco No tengo tiempo pa' andar llorando pa' andar tirado en el piso lamentando Todos los tengo tiempo pa' trabajar Y me te billete directo al banco Bro, tengo family, tengo gente Que me apoya fuerte y de mí depende Por eso yo salgo a rebuscarla Siempre de una forma diferente Disciplina en el proceso Y el objetivo en mi mente Dinero, dinero, dinero Pa' venderse a toda mi gente Pa' venderse a toda mi gente Dinero, dinero, dinero Para comprar el mundo entero Aunque eso no llene el vacío que llevo por dentro pa' serte sincero I'm a wild boy I'm a fuckin' wild boy Yeah, yeah, yeah I'm a wild boy I'm a fuckin' wild boy Yeah, yeah Soy un salvaje De alto calibraje Muchos quieren bájame pero no, no, no No tienen el coraje No, no, no Soy un salvaje De alto calibraje Muchos quieren bájame pero no, no, no No tienen el coraje No, no, no No, no, no No no